Hola, mi nombre es Rocío Palacios, vengo de Cuscatlán, tengo seis semanas de estar aquí en Dublín. Mi primera semana aquí en Dublín la pasé con una familia irlandesa y claro, eso nos ayuda a entender un poquito esta cultura y empecé a acostumbrarnos a asimilar cómo es la cultura irlandesa. Y me ha encantado, los profesores son muy pacientes, estoy aprendiendo bastante en la escuela, estoy aprendiendo de la cultura y les recomiendo que vengan, visiten y tomen la decisión de venir a Irlanda a estudiar inglés y tener también la oportunidad de trabajar y de vivir esta experiencia.